Porque nada imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Este día en que celebramos a Santa Rosa de Lima, patrona de América. Ella, Santa Rosa Virgen, interceda hoy por nosotros. Le pedimos al Señor que también nuestro entendimiento se abra para recibir la palabra de Dios como ella la recibió y la cultivó en su corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir. ¿Cómo debo decirlo? Lo que debo callar, lo que debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios. Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. Oremos con el Salmo 44. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida a tu pueblo y tu casa paterna. Prendado está el Rey de tu belleza. Póstrate ante Él, que Él es tu Señor. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el Rey con séquito de vírgenes. La siguen sus compañeras. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el Palacio Real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Estas palabras de el Salmo 44, que un día se anunciaron para el pueblo de Israel. Hoy se anuncian para tu familia, para cada uno de nosotros, para América Latina, para el mundo entero. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Atiende a la palabra de Dios que llega hoy. Olvida tu pueblo y tu casa paterna, porque Dios está enamorado de tu belleza. Póstrate ante Dios, que Él es tu Señor. Si hacemos esto, Dios nos vestirá de perlas y brocado. Nos llevarán ante el Rey, entre un séquito de vírgenes. Iremos con toda la iglesia a ese encuentro con Dios. Entraremos en el Palacio Real. Es decir, en el festín eterno, en la vida eterna, en el cielo. Que está preparado para todos los que sigamos la voluntad de Dios, como lo hizo Santa Rosa de Lima. Que hoy tengamos esa gracia, de sentir como Dios está enamorado de nuestras almas. Como Dios nos promete todo lo mejor de su reino. Que esto nos motive a dar lo mejor de nosotros. Especialmente a la hora de atender con el oído la palabra de Dios. Pues miremos qué nos dice el Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, versículos 3 al 12. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Es lícito un hombre a repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió. ¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron. ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó. Por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no era así. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron, si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta a casarse. Pero él les dijo, no todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre. A otros los hicieron los hombres. Y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Qué evangelio tan apropiado! Cuando en toda América celebramos a Santa Rosa de Lima. Patrona de América. Patrona del continente donde vivimos la mayoría de personas que escuchamos este evangelio. Claro, también mi saludo para Europa, por supuesto. También mi saludo para la gente que desde el oriente del mundo nos siguen. Pero al final somos latinos. Al final somos de este continente donde floreció esta que es llamada la flor de América. En Lima, allí en Perú, Santa Rosa sintió el llamado a Dios a consagrar su virginidad, a consagrar su vida a Dios. Y esto fue una locura para la familia. Esto no cabía en la cabeza de nadie que tuviera un poquito de raciocinio. Solo en el corazón y en la mente de Santa Rosa había una comprensión de este misterio. Por eso dice el Señor hoy en el Evangelio, el que pueda entender, que entienda esto. Porque hay quien nació eunuco, es decir, sin posibilidad de engendrar familia, desde el vientre de su madre. Salió con algún defecto en la posibilidad de reproducirse. A otros los hicieron los hombres. En aquella época se llamaba eunuco especialmente a quienes cuidaban a las princesas y a la reina. Para que esta persona no fueran de pronto a acceder sexualmente a estas mujeres del palacio. Entonces les castraban y les llamaban eunucos. Pero dice Jesús, a esos los hicieron los hombres. Pero hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. Es decir, sin necesidad de nacer con una malformación, ni de ser castrado, esterilizado. La misma persona por el reino de Dios decide no hacer uso de esta virtud, del ejercicio de la sexualidad para dedicarse al reino de Dios. Y esa es Santa Rosa de Lima, que consagró su virginidad a Dios. Se dedicó a hacer el bien. En Lima hizo mucho bien su oración, la caridad. ¿Qué mujer? ¿Qué ejemplo de mujer tenemos? En una época donde a la mujer se le está vendiendo la idea de que vale por su cuerpo y lo que pueda conseguir con su cuerpo. ¡Qué tristeza! Reducir a la grandeza de la virtud de ser mujer al pansexualismo. Mirar a la mujer solo como objeto sexual y entonces a la mujer se le ha insertado en su mente que tiene que vestir muy ligeramente para ser atractiva. Tiene que ir al gimnasio, tiene que vender su sexualidad. ¡Qué pesar! ¡Qué tristeza! Hoy Santa Rosa de Lima intercede por todas las mujeres y por todos nosotros, porque los hombres tampoco nos quedamos atrás en esta cultura del culto al cuerpo y del pansexualismo. Pues esta mujer descubrió un camino verdadero y auténtico a través del seguimiento de Dios. Es un llamado muy especial el que el Señor hace a algunas almas a consagrarse a Él desde la infancia, la adolescencia. Nos ha llamado a muchos a ser sacerdotes, a ser religiosas, pero todos los bautizados estamos llamados a ofrendarle nuestro cuerpo a Dios. Ya el esposo y la esposa en la castidad del matrimonio, ya los novios en la castidad del noviazgo. No es tiempo de las relaciones sexuales, eso para cuando venga el matrimonio. Todos estamos llamados a vivir una castidad de acuerdo a nuestra condición de vida. Por ejemplo, se dice de María Magdalena que había sido una mujer tal vez licenciosa en su vida sexual, afectiva. Y ella vivió una experiencia de Dios en la cual recobra la virginidad, la virginidad espiritual. Renunció al pecado y consagró su cuerpo a Dios. Hay oportunidad para todos. Dios siempre tiene una oportunidad para todos. Él quiere que al final de los tiempos tú y yo tengamos consagrado nuestro cuerpo, nuestro ser, para que sea un templo donde habite el Espíritu Santo y podamos ser llevados al cielo dentro de las condiciones de vida que tengamos. Santa Rosa de Lima ofreció su castidad, su virginidad a Dios. Y bendito Dios, hay quien se siente llamado al matrimonio, bendito Dios. ¿Qué es lo importante? Vivir castamente, vivir con pureza. Ya el celibato es otro tema, como el que adoptamos los sacerdotes, las religiosas. Pero la castidad es para todos. ¿Y qué es la castidad? Es vivir dignamente, santamente, mi sexualidad de acuerdo a mi condición de vida. A eso nos llama el Señor, a tener un corazón puro. Porque los que tienen un corazón puro, de los puros, entonces podrán ver a Dios. Seré el reino de los cielos. Damos gracias a Dios por Santa Rosa de Lima. Le pedimos que interceda por todos los matrimonios. Por todos aquellos que no han sentido el llamado a consagrar la virginidad, pero que sí han sentido el llamado a la vida matrimonial, que es la mayoría de personas. Pues como se discutía aquí en el Evangelio que hemos escuchado hoy, el matrimonio no es para el divorcio, para dar acta de repudio. El matrimonio es para siempre. Que el Señor dé perseverancia a los matrimonios y que quienes viven en situación irregular, el Señor los motive hoy a casarse, a dejar el pecado, a vivir en la gracia. La gracia del Señor esté con todos ustedes, queridos hermanos, y les bendigo en el poderoso nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos. Y que Santa Rosa de Lima interceda por todo nuestro continente, por todos los que tenemos nuestras raíces aquí en América. ¡Gracias!